¿Cuántos elementos están participando del operativo por este día de las elecciones? Alrededor de 1.300, de 1.300 y en conjunto con las demás autoridades federales, militares, marinos y policía federal. ¿Se tienen hasta el momento reportes de incidentes? No, yo creo que hasta el momento han estado muy tranquilas las elecciones, no ha habido algún incidente delicado o grave donde tenga que realmente funcionar el protocolo de seguridad electoral. En cuanto a los policías que están acuartelados, se hablaba hace unos momentos que no se les permitiría salir a votar. No, desde el principio se dio la oportunidad para que ellos sufragaran su voto y algunos faltarán todavía y a eso se les está dando la oportunidad todavía de salir a hacer su voto. ¿Dentro de este operativo secretario se tienen contemplados focos rojos donde exija mayor número de elementos o más seguridad? No, de hecho estamos nosotros en una posición nada más de espera, pero no hay ningún reporte ahorita delicado o que merezca que haya una participación integral del grupo operativo. ¿Y están debidamente coordinados? Sí, totalmente, es una coordinación total, de hecho llegaron las fuerzas federales, están precisamente para apoyar cualquier tipo de eventualidad junto con la marina e insisto de nueva cuenta del ejército. En relación a los compañeros que están saliendo a votar, bueno pues aquí tenemos incluso algunos compañeros que les pueden enseñar que ya tienen su sello en el dedo. Ya acudieron a aplicar su sufragio allí. Y aquí vienen ahorita por ejemplo algunos compañeros, por favor, ya nada más te están preguntando si los habíamos dejado salir a votar, entonces para que les enseñen su... Sí, nos estamos tornando de patrulla, de aceite. Sí. Ok, entonces les está dando el tiempo debido para que... Sí, sí, para que ellos hagan su sufragio, como ahorita ya los ven ahí los compañeros, ¿no? Entonces no hay ningún problema en ese sentido y todos como ciudadanos mexicanos y nayaritas pues tienen el derecho de aplicar su voto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!